¡Hola amigos de Blackroom! Pues el día de hoy muchas personas me han estado preguntando por qué dejé un poco la plataforma o por qué la había yo dejado definitivamente. Y pues es que te voy a explicar o te quiero platicar qué ha pasado con el canal. Como todo mundo sabe, cuando uno empieza en esta plataforma está la opción que te puedas dedicar de lleno a esto o que pueda ser una entrada monetaria para ti. Y pues claro, siempre que hacemos contenido para el canal pues implica tiempo, implican gastos. En este caso necesitamos invertir en equipo de video, de audio, microfoneo y muchas cosas más para que los videos los puedas obtener con calidad. Y puede hacer algo de tu agrado y esos videos puedan ser de tu preferencia. Pero pues para empezar con un canal monetizado debes de hacer más de 4 mil horas de reproducción, tener más de mil suscriptores y posteriormente puedes ser candidato para que te puedan pagar. Pero para esto se necesita mucho trabajo ya que pues poca gente ve tus videos al no ser conocido como otros youtubers. Implica también suscriptores. A veces los suscriptores nada más ven el video y no le dan suscribirse y pues esto es difícil. Pero con mucho trabajo, con mucho empeño lo puedes lograr hacer como me pasó a mí. Pero si tú eres creador de contenido y quieres o estás en la misma posición que yo de poder monetizar tu canal, pues es muy difícil y más difícil es en tiempo de pandemia. Lo que pasó en el canal es que yo pude gracias a Dios acceder a esto, tener más de 4 mil horas de reproducción y más de mil suscriptores en el canal. Y esto es gracias a todos ustedes, todos los que están viendo mis videos, mis contenidos y pues gracias a ustedes es que he vuelto nuevamente a la plataforma. Lo que pasó es que mi canal dejó de ser, ya una vez que había sido a prospecto y pasé todos los filtros, todo iba muy bien. Ya se estaban colocando anuncios en mis videos y la plataforma pues esto te lo remunera. Y todo iba muy bien hasta que mi canal fue cancelado de alguna manera, mi canal se dejó de monetizar. Y es que para esto te piden o Google en esto ya no se hace responsable ya que entra otra plataforma que es la que administra, se podría decir, monetariamente tu canal. Esto se llama Google AdSense. Es una plataforma igual de Google, pero esta se especializa más en lo administrativo, en las cuentas bancarias y todo eso. Para no ser tela larga, tu canal debe de ser verificado. Para esto te mandan un correo, un correo postal, no de email, sino un correo físico, una carta con el cual contiene algunos dígitos para que tú esos dígitos los puedas meter en tu cuenta de Google AdSense. Y tu canal sea verificado y ya te puedan pagar, puedas poner tu tarjeta bancaria que tienes y ahí te puedan depositar tu dinero por las reproducciones que has tenido, los anuncios, los anuncios, por chats, muchas cosas que puedes recibir monetariamente pagos de esta plataforma. Para los que somos creadores y lo peor idea que puede uno tener es hacer un canal de YouTube en tiempo de pandemia. Porque lo que pasó fue lo siguiente, que el canal lamentablemente no me llegaban los correos. Me parecía que podría demorar un tiempo, más por el tiempo de pandemia, pero no sé si por mi zona donde radico. Yo radico en la ciudad de Orizaba, Veracruz, México. Y pues no llegaba, iban a dejarme el correo de otras cuentas bancarias o de otras cosas en las que estoy suscrito. Pero no llegaba y no llegaba y no llegaba mi código. Entonces lo que pasó es que te dan aproximadamente, me parece, de dos a tres meses para que lo puedas meter. Si no lo metes, tu cuenta es cancelada. Y así fue lo que pasó. Después de tanto tiempo y de insistir y de insistir, no llegó y mi canal en ese sentido fue cancelado. Entonces tomé la decisión de dejar hacer por un tiempo videos, ya que esto pues había una traba. Y me quise poner en contacto con las personas de Google. Aparecía que no había mucho. Pero no sé si por su idioma original es el inglés y nosotros el español no podemos entendernos bien porque me daban otras respuestas. Aparecía o te mandaban a otras cosas que ni al caso. Entonces pues me tuve que meter a la plataforma y estar investigando. Y pues después de cinco intentos, porque hasta el cuarto intento te dan el chance entonces ya de poder, te mandan un link. Y este link especializado, ya puedes tu, a poder tu, su identificación oficial, tu cédula de ciudadanía. En nuestro caso en México, nuestra INE o nuestra IFE. Y pues fue lo que puse, mi nombre y ahí corroboro que realmente soy yo porque para esto o de esto se trata el NIP. Para que realmente sepan que tú eres el creador de ese canal o de ese contenido. Para que todo se pueda, tú puedas recibir todas las ganancias. Entonces eso fue lo que pasó. Hasta apenas me salió esta opción y nuevamente se está monetizando el canal. Nuevamente va todo viento en pompa. Y pues de esto se trataba. Entonces amigos, tengo muchos, créanme, muchos videos aún sin editar. Tengo muchas tomas de equipo que he adquirido también. Tengo muchos reviews que hemos hecho. Algunos live sessions que también están en mente con varios amigos artistas. Entonces pues el canal sigue. El canal sigue. Hay muchas cosas que te quiero mostrar. Y pues ya sabes, esta es una plataforma en la cual ambos nos ayudamos. Tú nos ayudas en nuestras reproducciones, en las suscripciones, en comentar, en darle like a los videos. Y posteriormente nosotros como creadores de contenido y en mi hablo a título personal, te explico a manera detallada funcionamientos. Te explico cualquier duda que pudieras tener. Todos los que son o que forman parte de la comunidad saben que en todos mis videos los comentarios que me dejan soy el primero en responderlos. Cualquier duda, no me voy de ahí o del chat. Si no es que ya te quedó clara la duda. Hay personas en que se especializan o quieren un poquito más a detalle. Entonces nos vamos al inbox o al DM en Instagram. Y ahí estamos en contacto. Y pues estos gracias a ustedes. A esta comunidad que poco a poco se ha formado. Y pues seguimos en el canal. Denle like, suscríbanse. Y seguimos con más contenido. Créanme que hemos regresado. Y ahora vamos por más. Así que esto fue el Black Room. Ya sabes, seguimos de pie y seguimos para adelante. Yeah.